¿Cómo se ha incrementado la cantidad de obras nuevas? Estamos trabajando en un proceso de digitalización, las correcciones se hacen vía online y hemos bajado casi a un 50% el tiempo de los procedimientos para la aprobación de los planos municipales. O sea, ahora la gente que quiera construir tiene un tiempo mucho más rápido para poder arrancar con la obra en sí. Exacto, la idea del ingeniero y de la gestión es empezar a promover la construcción y no, como se hacía antes, que la municipalidad realmente ponía muchas trabas. Lo que no quiere decir que es un proceso en el cual estamos insertos y que vamos a ir evolucionando. La idea es que en menos de un mes se pueda aprobar un plano municipal, lo cual requiere mucho de lo que nos toca a nosotros, de los empleados municipales, y también del profesional, la responsabilidad del profesional a la hora de realizar los diferentes documentos. Claro. ¿Y qué se construye más en la ciudad en este momento? ¿Claro, casas, depósitos, edificios? Hoy la obra pública está un poco parada, salvo en materia de salubridad, está bastante parada, entonces lo que sí evolucionó mucho es el tema de la construcción privada. Y ahí es diverso, hay muchísimas refacciones, ampliaciones, locales comerciales se sigue invirtiendo mucho, y cuando se para la obra pública se reactivan también los edificios. Entonces es bastante equilibrado y hay un poco de todo. ¿Y hacia dónde apunta la gestión o qué le gustaría que fuera posada dentro de unos años? Porque no es solamente construir, sino que ahí tiene que haber una planificación sobre cómo construir y sobre qué construir en alguna zona de la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, para eso después de 30 años, 20, 30 años casi van a ser, estamos modificando el nuevo, estamos creando el nuevo código de edificación urbano de la ciudad, en el cual estamos tomando ordenanzas, resoluciones, prácticas habituales que no tienen apoyo jurídico desde hace 30 años hasta el día de la fecha, eso acompañado de los nuevos cambios que se fueron produciendo en la ciudad. El código que está vigente, imagínense que era pre-costanera, no existía la costanera con lo que evolucionó la ciudad a través de la costanera. ¿Y lo que representa para la ciudad la costanera? Totalmente, hoy la ciudad mira el río y el código no contemplaba eso, tanto lo que es el código de edificación, y estamos también modificando el código de planeamiento urbano que tiene 7 años. Pero también se han producido muchos cambios, la ciudad va creciendo, la infraestructura en algunos casos va colapsando, la infraestructura en algunos barrios, por lo cual tenemos que bajar la densificación y la altura, y en otros sectores, los cuales como vos decís, queremos promover la construcción, vamos a empezar a dar un poquito más de altura para crear todo esto, una posada un poquito más concéntrica y más densa, para acompañar al transporte público, ir a las infraestructuras, sectores que tienen mucha infraestructura y tienen poca densidad, tienen un costo para la ciudad, como así también extender la ciudad a las zonas más lejanas, tiene un costo de infraestructura muy grande para el municipio. Me decías recién fuera del micrófono que están trabajando con todas las entidades, que todos están colaborando para este nuevo código. Por una cuestión de pandemia no podemos organizar grandes debates, si hemos invitado a todos los organismos que tienen incumbencia en el código, los hemos invitado personalmente, la mayoría han mandado documentos, nosotros los analizamos y les vamos dando una devolución de qué es lo que pudimos incorporar, que ellos nos sugieran, porque también nosotros tenemos que defender los intereses de la ciudad y de cada uno de los vecinos posadeños. Entonces en esto es un ida y vuelta, pero la idea es que cada una de estas entidades se sientan identificadas con el nuevo código. Y también es un código que quiere ser inter y multidisciplinario, entonces necesitamos de la opinión y las capacidades de cada una de estas entidades. El ingeniero Estelato siempre, antes de asumir, hablaba mucho del turismo como una fuente importante para la ciudad. ¿Se está trabajando también en ese sentido para que Posadas deje de ser la ciudad de tránsito? Por ahí la gente viene por acá para ir a Iguazú, ¿no es cierto? Y queda acá una noche, dos y... Bueno, desde la Secretaría de Planificación Estratégica, desde el primer día empezamos a desarrollar proyectos, como decía el plan estratégico, que para que Posadas sea el portal de entrada a la selva, para lo cual necesitamos diferentes hitos para que el turista se quede dos, tres o más días en la ciudad. Entonces, en esto hemos reforzado y estamos trabajando en proyectos, si se quiere, muy ambiciosos, y que estamos en etapa de anteproyectos, y para algunos ya tenemos financiamiento, lo cual es un poco lo que te respalda todo el trabajo. Estamos trabajando en el Parque de la Ciudad, el Parque de la Ciudad queremos que sea lo que realmente era hace 20 años, era el parque urbano más grande de la ciudad, y eso es lo que queremos hacer hoy. ¿Te acuerdas que concentraba a los chicos el día de la primavera? ¿Te acuerdas que todos los estudiantes íbamos para esa zona? El día de la primavera, los picnic de los colegios, eran todos en el Parque de la Ciudad, y hoy con el crecimiento de la ciudad hacia el oeste y hacia el sur, con barrios como Itambé, Miní, Itambé, Huazú, que tienen, si se quiere juntos, más población que muchos municipios del interior de la provincia, y es gente que le queda muy lejos la costanera. Entonces estamos creando, si ustedes van en un domingo, un sábado o un domingo, está teniendo muchísimo movimiento el Parque de la Ciudad, entonces estamos creando un proyecto bastante grande, incluso consumo, adecuación de los baños, sectores para varios restaurantes, tenemos una reserva ecológica, un sector deportivo, un sector para las ferias, tipo Selva Adentro, Selva Express, que tenga su lugar en el parque, y sobre todo el ingeniero Estelato trata de que la ciudad sea igual para todos. Entonces hay mucho en el Parque de la Ciudad del Asadito, los fines de semana, entonces estamos creando quinchos adecuados, quinchos con parrilla, mobiliario, para estar realmente cómodos, y que cualquier ciudadano de Posadas no tenga que ir a un club privado, sino que tenga su espacio en el Parque de la Ciudad. Hay un dato que por ahí mucha gente no conoce en la ciudad, y es que Posadas es una de las que tiene más espacio público aquí en el país, ¿no es cierto? Estamos midiendo a través de un sistema georreferenciado cada uno de los espacios públicos de la ciudad de Posadas, es un trabajo arduo de identificar, o sea, identificarlos, tenemos identificados, pero mucho a lo largo de estos 20, 30, 40 años han sido intrusados, entonces es por eso muy importante la georreferenciación, estar en el espacio, medir qué espacio queda de cada uno, y estamos queriendo posicionar a Posadas dentro de las 3 ciudades con más espacio público por habitante del país. No queremos dar datos hasta tener realmente cerrado este trabajo, y trazarnos en lo que nos queda, la gestión de estos 3 años y medio de gestión que nos queda, no solo ser la ciudad que más cantidad de espacio público tiene por habitante, a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, que tengamos espacios públicos de calidad, con equipamiento, acorde a las actividades que se practican en cada espacio. Tenemos una muy linda costanera que quizás es única en el país, pero debemos acompañar en grandes plazas y parques en los barrios, para que la gente que le queda un poquito lejos de la costanera tenga 2, 3, 4 cuadras, una plaza realmente linda para que disfruten sus chicos. Claro, mucha gente por ahí decía, con el tema este de la cuarentena, de las caminatas recreativas, que son de la costanera y les queda lejos, como para venir hasta acá. Tal cual, tal cual, todo esto no sirve, el problema de las plazas, se realizaron muchas plazas en los últimos años, pero estas microintervenciones, nos pasa, uno va a los 6 meses y están detonadas las plazas, el cuidado es muy difícil, la gente muchas veces no se apropia del espacio público, entonces es un proceso y queremos realmente tener plazas bien iluminadas, con buenos equipamientos y que perduren en el tiempo. Después, estamos trabajando en otro proyecto muy grande, es el Jardín Botánico, que bueno, más adelante iremos comentando detalles, pero el Jardín Botánico va a ser un bioparque de escala provincial, de los 3 parques más grandes de la provincia, para esto que decíamos, tener un atractivo realmente importante en el sur de la provincia, y que atraiga vecinos a turistas, tanto locales, nacionales, como internacionales, con los dos países que tenemos muy cercanos a nuestra provincia. Claro, y que posada también tenga una parte que sea de la selva, ¿no es cierto?, tan característica de la provincia. Incluso cuando hablamos de misiones, siempre se habla de la selva misionera, y la selva misionera es uno de los ecosistemas principales de la provincia, pero tenemos pastizales y esteros, que son los ecosistemas que nos representan al sur de la provincia, y que tienen aún más biodiversidad que la selva. Entonces, queremos representar todos los ecosistemas de la provincia en este bioparque. Así que estamos muy avanzados, y es un proyecto grandísimo, del cual todos los vecinos de la ciudad van a estar orgullosos de que podamos lograrlo en esta gestión.